Gracias a vos, ya se acerca, ya empezó las inscripciones para el ingreso 2025, así que bueno, instar a todos aquellos y aquellas que quieran inscribirse en esa universidad. Pero no nos quedamos solamente con la información que vimos, nos encontramos en la Secretaría de Asuntos Académicos con, valga la redundancia, la Secretaria de Asuntos Académicos, Claudia Santander, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedia. Y hoy es mejor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días a todos, buenos días a los que están presentes ahí en Multimedios, y a los chicos un agradecimiento que están ahora acá en nuestra oficina. Bien, coméntenos, en primera instancia sabemos que hace poquito empezó la inscripción, lleva solamente unos días, pero ¿cuáles son los primeros números que empiezan a manejarse? ¿Cuántos hay inscriptos e inscriptas? ¿Cómo son los números que se están manejando? Bueno, el pasado lunes 24 de junio dio inicio la pre-inscripción para aspirantes 2025, para todas las carreras del UNLAR. Es hoy el cuarto día y en el reporte tenemos aproximadamente 150 inscriptos. Generalmente las carreras preferidas en esta primera etapa, digamos, son medicina, odontología, también hay de bioquímica, farmacia. Esta primera etapa de inscripción tiene un periodo hasta el 17 de agosto, esta primera etapa. ¿Por qué hablamos de etapa? Porque el día 26 de agosto da inicio el primer curso de ingreso que tiene el Departamento de Ciencias de la Salud, justamente para estas carreras que dependen de este departamento. Y un segundo periodo de inscripción ya da lugar, comienza el 21 de octubre, y se extiende hasta el 22 de diciembre para todas las carreras del UNLAR nuevamente. Bien, es algo que, bueno, solemos hablar siempre a principios de año, cuando culminamos también, la importancia de las carreras de salud. ¿Opina usted en este caso que, bueno, al ser una carrera muy demandada y además que es una carrera que hay que prepararse con mucha antelación y además que es eliminatoria? ¿Cree que eso es lo que motiva a los estudiantes como a inscribirse antes y que elijan esta carrera? Sí, sí, lógicamente son carreras que tienen un cupo y que hay que acreditar la aprobación del mismo, de varias asignaturas de estos módulos, que en realidad son cuatro, y que realizan como que dos etapas en el curso, ¿no?, de ingreso. Esta primera etapa que comienza el 26 de agosto hasta noviembre y en noviembre comienza otro hasta febrero. Entonces eso da, digamos, da lugar a que se inscriban. Y lógicamente está bueno que también todas las carreras de la universidad tengan esta posibilidad, porque estamos ya a mitad de año, los chicos están terminando, están a nada de terminar la secundaria y van a poder ver toda la oferta académica de la universidad y con mayor tiempo, digamos, ¿no? También recordamos que no es tan solo acá en Capital, sino que también en las sedes y delegaciones. O sea, la oferta académica está abierta, el periodo de inscripción para todas las carreras, en todas las sedes y delegaciones también. ¿Y cuáles son las expectativas que se manejan, si bien esta situación país, situación universitaria, cómo creen que van a recibir los estudiantes este periodo de inscripción y cómo creen que van a ser los números? Bueno, la universidad año a año siempre tiene un porcentaje de aspirantes mayor cada año, ¿no? Entonces, nosotros creemos que este año también vamos a tener una gran cantidad de aspirantes y es como que un número, que la universidad tiene como un número estable en cuanto a la cantidad de aspirantes que se incrementan año a año en un porcentaje y la cantidad también que se gradúan año a año, ¿no? Entonces, es importante esos números, esa relación que tiene la universidad. Entonces, tenemos gran cantidad de grados cada año y que también va incrementándose como también el número de aspirantes, ¿no? Y todas las carreras, yo creo que nuestros jóvenes, digamos, y todas las personas, aunque sean mayores, que quieren iniciar una carrera universitaria, tanto de grado como de pregrado que ofrece la universidad, está al alcance de todos, ¿no? Está al alcance de todos porque no tan solo acá en Capital, sino también en las sedes y delegaciones. Entonces, creo que hay como que una muy buena recepción de toda esta masa de jóvenes y adultos que quieren estudiar en la universidad. Bien. Lo hablábamos hace unas notas atrás, hablábamos con Patricia Herrera sobre lo que va a ser la Feria del Libro, feria en la cual va a estar presente UNLAR una vez más. ¿Cuál va a ser la participación que va a tener nuestra universidad en un evento tan importante como la Feria del Libro? Sí, lógicamente. Bueno, la Feria del Libro comienza el próximo 3 de julio hasta el 13 y la universidad, como todos los años, va a tener su stand donde va a ofrecer sus productos, tanto de la Biblioteca de Udilar, ¿no?, con los libros que constituyen la biblioteca, como también va a tener su oferta académica disponible para todos los que la quieran consultar en este stand universitario. Más allá de ello, también desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Rectorado, se está organizando tres talleres que se van a realizar en forma conjunta con las Secretarías Estudiantiles de todas las unidades académicas. Los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 en horarios de la siesta en la Feria del Libro, donde ahí van a trabajar diversas dinámicas de presentación de cada una de las grandes áreas que involucran las carreras de nuestra universidad. Bien, con respecto a la oferta académica, cabe recalcar que los primeros tres días de la feria van a estar participando varios colegios de nuestra provincia y también van a estar aquellos estudiantes que estén terminando ya su ciclo secundario. ¿Es esta una oportunidad también como para ir mostrando e ir, podríamos decir, reclutando chicos que quieran llegar a la universidad? Sí, obvio, porque los chicos están a la expectativa, digamos. Más allá de la feria, que van a tener disponible toda la oferta académica de UNLAR, también ya se está trabajando desde orientación vocacional con talleres que se están dictando en forma presencial y virtual para justamente los estudiantes de los últimos años de las carreras de los colegios de toda la provincia, porque también hemos tenido un taller la semana pasada en la que han participado gente del interior también, de otros departamentos. Entonces, creo que la expectativa de los chicos es grande, ya están todos pensando qué estudiamos y bueno, algunos ya lo tienen decidido, ya han comenzado a inscribirse, pero para todo esta época es clave de juntar información, de proveerse, porque tienen que tomar la gran decisión que es una carrera que los va a acompañar toda la vida. A mí también creo que es importante el acompañamiento por parte de UNLAR, no solo mostrar las carreras, el contenido, sino mostrar cómo es el ambiente en la universidad, porque creo que el futuro ingresante tiene como miedo a la universidad. No sería solo contar la carrera, sino como irle mostrando la universidad en qué significa estar en una universidad pública. Claro, seguro. La vida del estudiante universitario es muy amplia, ¿no? No tan solo puede estudiar, la universidad también le ofrece los diversos ámbitos para estudiar, no tan solo las aulas físicas, sino que también laboratorios, también espacios donde puede hacer uso de computadoras para poder realizar los trabajos. También, bueno, desde el área de atención tiene toda la parte deportiva, la parte de bienestar universitario, o sea que el estudiante universitario en la universidad tiene el acompañamiento desde las diversas áreas en todo este proceso. También cada una de las unidades académicas cuenta con los gabinetes de asesoramiento pedagógico, que también acompañan en casos que sean necesarios. Bien, Anto, te escucha la secretaria en el caso de que haya quedado alguna consulta, todo lo que quieras preguntar, te estamos escuchando. ¿Cómo va, secretaria? No, lo único que pensaba, si esta instancia, ¿no?, la que tienen que juntar la información, bueno, hay una instancia digital y después completar el trámite, es una especie de filtro de algún modo, ¿no? O sea que algunos se quedan a mitad de camino porque, bueno, después no terminan el trámite, quizás de alguna manera funcione como filtro o no. Bueno, el proceso de inscripción lleva como que dos pasos, ¿no? El primer paso es completar el formulario donde ya ellos eligen su carrera, ¿no? Claro. Eligen una o dos carreras, en algunos casos hemos tenido eso. Y el paso dos es justamente completar la documentación, ¿no?, que también la tienen que subir online, que es el PDF del DNI, el PDF del acta de nacimiento y el PDF de la constancia o certificado de que están en el último año. En este caso, que después los deben reemplazar por el certificado que dice que no adeudan materias, ¿sí? Entonces, completando el paso uno y paso dos, completando el proceso de ingreso, que sería el curso de ingreso, ¿no?, que prevé nuestro reglamento de alumno, ya están en condiciones de ser matriculados el año que viene para 2025, ¿no? Sí, es como vos dices, por ahí el paso dos es el que queda incompleto, pero nosotros siempre estamos publicitando a través de las SAES, digamos que los chicos completen este paso, que no se olviden, para que puedan ser matriculados en cada una de las carreras que eligieron. Bien. Bueno, seguro vamos a volver después a consultar cómo estuvo este periodo, si realmente se sostienen esos números, un poco con lo que decía usted, de que suele haber ya un número que más o menos se sostiene, ¿no?, de inscripción, que después entiendo, es lo que también con el tiempo se sostiene quizás la cantidad de estudiantes que tiene la UNLAR, ¿no? Exactamente, así es. Preguntarle, ¿cuántos estudiantes tiene actualmente nuestra universidad secretaria? Bueno, este, nosotros en el reporte araucano de este año estamos en 25.000, 300 aproximadamente de estudiantes, más los matriculados de este año, que hasta el momento están en un número de 6.100 matriculados, ¿no? No es lo mismo que los aspirantes, los aspirantes en el año han sido cerca de 12.000, pero hasta que se completa la documentación, muchos chicos que no han podido completar, en el caso de los que adeudan materia y todo eso, o sea que dentro del sistema, hoy UNLAR tiene más de 30.000 estudiantes que están en las diversas carreras, ¿no?, en diversas condiciones, ¿no?, ingresan los matriculados 2024 más los que ya vienen de años anteriores. Ahí va. Bueno, muchas gracias, secretaria Juan. Gracias a usted. Muchas gracias, Santo, a vos. Una última consulta que quiero hacer, porque creo que es algo que le va a pasar a muchos los ingresantes, la documentación es exclusiva de PDF, no se recibe papel, es solamente digital. Eso, la documentación es solamente digital, se debe subir en el paso 2, donde les piden el formulario que completan en el paso 1, que lo descargan en PDF, el DNI que también le sacan la foto y lo convierten en PDF, el acta de nacimiento también y el certificado que les dan desde el colegio secundario en el caso de que estén terminando este año, porque si fueran de años anteriores ya deben tener el certificado analítico respectivo de los colegios, ¿no? Es importante que vayan buscando toda esta documentación, ¿no?, porque a veces uno la tiene no muy a mano y disponible, ¿no?, y vayan generando en los PDF y teniendo en sus dispositivos móviles y al toque pueden inscribirse. Perfecto, muchas gracias, secretario. Bueno, cualquier cosita vamos a estar volviendo. Bueno, gracias a ustedes, un gusto saludarlos. Gracias, Anto. Gracias. Perfecto, Anto, esa última consulta me parecía necesaria, porque, bueno, creo que mucha gente por ahí va a tener esta duda en el caso de que pueda pensar que tenga que traer papel, no, ya es exclusivamente en PDF y, bueno, como lo dice la secretaria, con tiempo para evitar andar a las córridas con la documentación. Muy bien, gracias, Juan. Gracias a vos, Anto. 12.28.